Vale chicos, hoy que es domingo os tengo este vídeo La verdad es que una cosa, me preguntaron que como hice para conseguir el traje tan rápido sin farmear, vale Mirad, yo lo que hice fue, en este caso estaba despidiendo 10 unidades Porque cuando tienes un máximo de capacidad de personajes, tienes que despedir a unas cuantas, vale Así funcionan todas las empresas, es el que diga que no, vamos así Vale, lo único que hice fue despedir la empresa y por eso siempre os digo estos puntitos de la liga corta que siempre os van a venir bien, vale Os van a venir bien para este tipo de cosas, más que todo, yo siempre lo utilizo para los soldados, vale Nunca para los, nunca para las, como se llama esto, las monedas estas virtuales y tampoco para tal Yo siempre lo utilizo para los soldados, como veis, compro 9 que son 3, 3x3 es 9 y sobra 1 Pues ese 1 ya como vais a ver ahora me va a decir que la capacidad está llena, veis, y no se puede comprar más Así que lo que hago es repetir el proceso, eliminar unos cuantos hasta conseguir el nivel que deseo, vale Y después aquí, en este cacho aquí que he cortado, dar un segundo, lo que hice fue, nada, mirar el traje que necesitaba Lo que os digo, miré lo que necesitaba, que era en el caso PM este Para conseguir estas moneditas, con hacer unas cuantas infiltraciones os vienes bien, vale Otra forma de conseguirlo también es enviando tropas, vale, enviando tropas en misiones pocas Que os pone arriba una banderita que pone creo desplegar tropas en el extranjero o algo así Ahí también podéis conseguir esos puntitos PM Es más fácil también conseguirlo si os quitáis todo el equipamiento y lleváis cosas que no cuesten mucho Y infiltráis bases que sean de nivel 0, vale Y nada, una vez dicho eso, pues nada, pasamos a la defensa, vale Más que todo para que entendáis ahora el porqué muchas veces he perdido yo en defensa cuando me topo con jugadores Que entran muy rápido y tengo unidades enfrentándose a mí, aparte del defensor, vale Vais a ver ahora lo que os digo, aquí yo siempre preparo una defensa así, más o menos tal Porque ahora mismo el jugador con el que estaba enfrentándome es un jugador que conozco y sé que es bueno Así que siempre le preparo aquí unas cuantas defensas por si acaso consigue superarme Porque el tema del agujero de gusano este, tío, es que me está dando muchos problemas, vale Me está dando muchos problemas a la hora de ganar la posición Porque a la mínima que me duerme o cualquier cosa, retrocedo Y entonces, claro, me gana la posición otra vez, al fin y al cabo Incluso estoy pensando en quitármelo y seguir con mis estrategias de antes Pero tengo que buscarle una estrategia a esto porque sé que la tiene, vale Yo soy así de maniático, no me preguntéis por qué Vale, como veis, ignoro exactamente dónde está aún Le lanzo un señuelo para confundirlo Vale, ahí descubro que está en la otra plataforma Si os dais cuenta no había visto el mapa hasta ahora, eh Vale, aquí Cada vez que pasé por un punto que penséis que os está viendo Caja, siempre, olvidaros de que se vea o no Es porque, vais a ver ahora, él perdió Este jugador perdió Por un simple motivo de no ponerse una caja en una situación que pensó que tal Como veis, yo como soy defensor Voy a saco Yo en este caso estaba probando algunas cosillas del arma Y lo que os digo, siempre que seáis defensa Intentar probar todas las cosas que tengáis a acorde, vale Si os dais cuenta, yo sé ya que el agujero, perdón El señuelo que está al principio no es él Él es el segundo Por cómo se comporta Eso yo lo sé Porque el señuelo, cuando tú lo lanzas Vamos a decir que se mueve un metro a la derecha Un metro arriba Un metro abajo Un metro a la izquierda Pero no se mueve Tiene un centro, vale No se mueve de ese centro Sin embargo, el jugador se mueve con el jugador Eso tenerlo en cuenta, vale Si os dais cuenta, yo sé que estoy arriba No le duermo Le vuelvo a disparar Por si acaso, estoy asegurando Yo muchas veces hago Mira, ¿veis? Ahí Ah no, perdón, esto no es Muchas veces también El defensor tiene una ventaja táctica Que el atacante no tiene Y es que cuando duerme a un Al atacante Te lo informa Te dice Has dormido al intruso El intruso ha sido dormido Etcétera, etcétera El atacante no tiene esta ventaja Pero el defensor sí Vale, aquí como veis Me lanzo, pongo estos dos señuelos Para que no Por si me mata No perder las posiciones Como os digo Vale, aquí me quedo apuntando A esta situación Porque mucha gente Cuando estás aquí debajo ¿Veis? Dispara arriba Y si no estás arriba Se mueve a esta zona Intenta dispararte desde ahí Vale, como veis Yo sigo apuntando ahí Yo me quedo quieto Dejo que haga lo que quiera ¿Veis? Ahí lanzó la granada Para que yo no gane la posición Es lo que os digo Es lo que os digo Cuando se topa Es una expresión que acabo de inventar Como veis Yo creo que estoy arriba Yo también hago muchas veces Yo tengo sitios a los que disparo Vale, muchas veces hago un predisparo Vamos a decir así O un pre-fight Creo que es la expresión que más conocéis Supongo Pero siempre hago un disparo A situaciones donde creo que va a estar ¿No? Siempre hago un disparo de detección Vamos a decir así Hay sitios que yo sé más o menos Donde suelen estar Pero mirad por qué no me gusta ese señor ¿Veis? Cuando eres defensa Te puede ¿Cómo se llama? Ubicar un poquito Pero mirad ¿Veis? Ahí le han dormido Lógicamente Como no tengo título No puedo hacer nada Y al fin y al cabo Hice mal en venir por aquí Tenía que haber avanzado hacia adelante Para ganarle la posición Como veis Me meto en la caja Yo siempre que tal Pero bueno Lo que os digo Muchas veces voy probando ¿Veis? Ahí estoy intentando Que no me salga por la derecha Aquí el humo no le llega Así que nada Vale Ahí como veis Estoy intentando Mira, ¿Veis? Ahí está Intruso sedado A eso me refiero Que lo informo ¿Vale? Pero muchas veces Intento acorralar A los jugadores ¿Vale? Vale, como yo sé que tal Intento ganarle la posición ¿Veis? Cuando suena ese sonidito raro Así tal Es que significa Que te lo ha marcado Como veis Lanzo un señor aquí Para intentar distraerle Etcétera, etcétera Y así voy más o menos ¿Vale? Pero veis Esto es lo malo Que tiene este Este ¿Cómo se llama? El agujero de gusano Este te viene bien Para si te neutraliza Pero muchas veces no importa Incluso ahí me comí la mina Porque la verdad Cuando pasa esto Lo que pasa es que Pierdes el control Del combate ¿No? Tienes que volver a ganar Esa información otra vez En plan de dónde está Cómo vas a hacerlo Porque muchas veces Cuando estás jugando Contra otro jugador Intentas más o menos Vale, por ejemplo Aquí le gané la posición En el sentido de que tal Y esto es francotiradores Tío, mira Esto es francazo Lo estoy fallando Dar un segundo Que os explico ahora Lo que quería deciros ¿Veis? Ahí está Le di tío Pero no va a matar Vale, lo que os digo Muchas veces lo que pasa Imaginaros Estáis en un combate Y durante ese combate Estáis ganando X información ¿No? Esa información Vamos a decir que La vas ganando A base de De según vas peleando Según tal Y más o menos Vas entendiendo Cómo va moviéndose El otro jugador Si el Claro Si de momento que sea Te paran o te quitan Esa información la pierdes Y tienes como que Volver a hacer eso otra vez ¿Vale? Como veis Yo voy aquí Intento engañarle Ganándole supuestamente La falsa posición Vamos a decir así Lanzo granada de dormir Para que no me la gane a mí Como veis La lanzo a varios sitios A la vez Lanzo granadas también Esto es más que todo Para hacerlo dudar Vale Vale, veis La lanzo ahí Porque sabía que ya Me iba a venir por ahí En tal caso Como veis La lanzo a varios sitios Incluso sin verle Vale, aquí otra vez Vuelvo a perder la posición Y otra vez vuelvo Atrás del todo ¿Veis? Entonces otra vez Tengo que volver a ganar La información que ya tenía Y es lo que os digo Esto es malo Entre comillas Por eso incluso estoy pensando En quitarme la agujera De gusano a este Porque al fin y al cabo Te viene bien Cuando eres atacante Entre comillas Porque al fin y al cabo Lo que te digo Si te dan Pierdes el control De la batalla Vale, como veis El tío está por allí Yo lo sé Por eso os digo Lo de la información ¿Veis? Ahí yo le he marcado ¿Veis lo que os digo? Yo le he marcado Y no he disparado ¿Vale? No he disparado Porque yo lo que quería era Lo que os digo Marcarle en esa situación Y antes de que él venga Ha perdido Y no lo sabe ¿Veis? Dirá él ¿Cómo puñetas supo Que estuve ahí y tal? Pero no lo sabía Y como veis Ya está pillado En este caso Yo quería probar unas cosas Que la verdad Estoy probando unas cuantas cositas Tío A ver si las consigo Para cuando haga el directo Y ya tenga el traje y todo A ver si me salen Yo siempre me la paso Inventando cosas raras Tío Para ya sabéis Por el espectáculo Y que quede súper guapo Pero bueno Y como veis Ahí ya le pillé Aquí nada Aquí quería probar Unas cuantas cositas La verdad Por al final se desconectó Vale Incluso tenía pensado Dejarle vivo más rato E intentar hacer Unas cuantas cosas Incluso iba a suicidarme Para volver a recuperar La munición y todo ¿Veis? Ahí le he quitado El cacharrito ese Alguajero de gusano ¿Veis? Por eso siempre hago esto ¿Vale? No es para desarmarlo Muchas veces también Único que no lo cogí Porque no sé No me hacía falta Vale Aquí le tiro Y aquí quería probar Unas cosas Pero al final se desconectó Y tal Pero bueno Como veis Es cuestión de probar 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 Vale Aquí también tenemos Otra defensa Y vais a entender El por qué Yo siempre que estoy Atacando Perdón Siempre que estoy defendiendo Nunca perdono al atacante ¿Vale? Porque siempre hay trucos De salir de una situación O de otra Y dependiendo las unidades Que os queden Pues puede La cosa torcerse O no ¿Vale? Incluso yo Yo también cometo errores Una porque me la paso Inventando muchísimo Y otra también Porque soy medio Maniático Vamos a decir así Con algunas cosillas ¿No? Vale Pues aquí entró Este jugador Vamos a decir Que el combate fue interesante También hizo algún que otro Disparo por suerte Algunos sitios Antes de solo meterme yo Claro Yo creo que Este chaval ha habido Mis vídeos No sé tío Qué puñeta Pero bueno La cuestión es que Me acabo pillando Y vais a ver el motivo Por el cual yo nunca perdono A un defensor ¿No? Y también el problema Es que me está dando La coja de gusano a este tío Al fin y al cabo Claro yo lo estoy utilizando Más defensivo Pero muchas veces Cuando quiero ir atacando Pues me acaban ganando La posición solo una Porque disparan Y no saben dónde estoy Que lo consigo Es lo que no me gusta Del arma este tío No me gusta nada Un juego así Por eso en este juego Vamos a decir que más o menos Tienes que comerte Un poquitín más la cabeza Por ese tema ¿No? Vale Ya empiezo a neutralizar unidades Como siempre Yo siempre Cuando quedan unidades Intento que el defensor No me gane la posición E intento Claro Matar a todas unidades que pueda Porque al fin y al cabo Se hace súper pesado tío Vale En esta plataforma en concreto Si ya se dais cuenta Estoy intentando ahí Dar tiro a todo lo que se mueve Aquí más o menos En este mapa en concreto Tengo este campo de visión Para controlar el mapa Pero veis Ya me gano la posición Es que al fin y al cabo Cuando quedan unidades Es una puñeta tío Porque hay muchos defensores Que te vienen a saco Da igual que tal Empiezan a disparar como locos Si ven que se quedan Hacen munición Se suicidan Y vuelven a recuperarla Etcétera Etcétera Vale Pero yo sé que está aquí ya Yo sé dónde está Es que Sé dónde está tío Porque al fin y al cabo Es que hagan lo que hagan Ya sabes Pero si dais cuenta Yo igualmente Yo sigo a lo mío Me he olvidado totalmente de él Vale Ahí sigo neutralizando unidades Aquí está ¿Veis? Ya más o menos sé Que queda una unidad De momento Otra Yo intento neutralizar Los unidades Si os dais cuenta Yo aún no estoy pendiente Del defensor Es que Hasta que estén Estén esas unidades ahí El defensor Por mucho que lo neutralizéis No hacéis nada ¿Veis? Se le está disparando Pero ignora Donde estoy Claro Como veis Ahí estoy intentando Ya engañarle Con el señor Etcétera Etcétera ¿Veis? Se suicidó Mira tú si rata La gente Que se suicida Y claro Toda la munición Que él gastó Pues la pierde Vale Yo como os digo Estoy intentando ganar Posición otra vez Vale Aquí no sé quién fue Yo creo que fue este Tiro en la cabeza Ese disparo Del francotirador Yo pensé que fue el que lo hizo Pero que va Así que no abandoné La posición Yo muchas veces Soy un hombre Que una vez tomo una decisión Lo sigo Vale Ya no me rayo demasiado Vale Como veis El tío sigue disparando Porque ignora aún Donde estoy ¿Veis? Me volvió a ganar la posición Lógicamente Porque creo que ahora Puesto un señuelo Por ahí abajo Intento lanzarle A la granada de dormir ¿Veis? Al final no era él Era un señuelo Por eso sigo muchas veces Que más o menos Intento Mantener la posición En algunas situaciones Por eso Vale Como veis Sigo por aquí Más o menos Esperando a que tal Pero siempre estoy priorizando Si os dais cuenta A los muñequitos Al fin y al cabo Me da igual Lo que le haga ¿Veis? Yo A por los muñequitos Es que yo Hasta que no acabe Con esas unidades Soy vulnerable A cualquier cosa Que le haga Por eso siempre Lo priorizo así ¿No? Entonces claro Si no te dejan Jugar unos versus uno Porque entran muy rápido Al fin y al cabo No me haces nada Vale Como veis Y es lo que os digo ¿Veis? El señuelo Al fin y al cabo Me está haciendo perder Agujeros de gusano Me está haciendo perder Todo Más las posiciones Más todo lo que gana Al fin y al cabo Pongo otro ya Por seguridad Porque no queda otra Aquí vuelve Casi me duerme otra vez Al final el tío Me gana la posición ¿Veis? Aquí salto Aquí me cargo esta cámara Porque esta cámara Si me llega a ver Me marca Acordaros de eso Y cualquier cosa Que toquéis por aquí Os marca Esto por ejemplo No sé si te marca Pero bueno La verdad es que no Porque si no hubiera Venido directo a por mí Aquí desaparezco Como veis El tío va por el puente Yo la escucho Pero que os digo Lo más tedioso tío De cuando estás atacando Es eso tío Que las municiones se acaban Y el arma esta De aturdir Mira si a este juego Le quitaran ese arma O por lo menos Le cambiarían las funciones De plan De que como sea Como la granada de dormir O la lanzanada de dormir Que te duermes Pero no te hice la posición Quizás la jugabilidad Mejor un poco en este juego Porque al fin y al cabo La gente lo que os digo Lo ven en YouTube Dispara Pam, 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 pam Y cree Donde más o menos Crees que puedes estar Y ahí se la pasan ¿Veis? Está disparando A ver si me encuentro ¿Veis? Al final me encontró Si os dais cuenta No está disparando A una situación tal Donde crea que estoy Pero lo que os digo Muchas veces por intuición Pues más o menos Te quedas Y vas disparando ¿No? Como veis Aquí desaparezco otra vez Intento ¿Veis? Como me tenía marcado Lo que os digo Me funde a disparo ¿Veis? Ahí yo sé que no me he marcado Pum, desaparezco Intento ponerme por aquí Intento ganarle la posición Y aunque así no me ha pillado ¿Eh? Si os dais cuenta A ver como veis Yo sé que está allí Pero otra vez vuelvo a desaparecer Y otra vez me hagan Porque yo no Estas cosas cuando me pasan No me las espero ¿Vale? Que me duerman Y cada vez que cambie de posición Pues claro Aquí tengo que desaparecer otra vez Hasta saber su posición No puedo hacer nada Por eso os digo Vale, como veis Aquí sigo buscando Porque él ignora totalmente Donde estoy Estoy escuchándole Si os dais cuenta ¿Veis? Desde donde lanzó la granada Se vio ¿Veis? Es de ahí lo que os digo La importancia de saber Exactamente donde está ¿Veis? No sé Sé que no está aquí Me cargo a esa unidad Y desaparezco otra vez ¿Veis? Y él está ahí disparando Como un loco Me encanta hacer esto Tío Y lo que os digo Cada vez que intentéis Acercaros a una unidad Evitar correr A lo menos que no sabéis La posición exacta ¿Veis? Yo muchas veces voy por intuición Pero muchas veces sé donde están ¿Eh? Vale, como veis Voy por aquí Voy por aquí Sé que no está Mira, ¿Veis? Ahí justo Apareció Hago muchas veces pre-fight Vamos a decir Difaro más o menos A los sitios donde creo que suele estar ¿Veis? Agujero de gusano Desapareció ¿Veis? Como defensa viene bien Pero cuando eres atacante no ¿Veis? En este caso Yo me quedo en la posición ¿Veis? Prefiero esto Aunque parezca mentira Y que me maten A perder la posición Aquí falla Y se acaba durmiendo el mismo ¿Vale? Aquí le neutralizo Para evitarme El rollo raro Intento ganarle la posición Y vais a ver lo que os digo De lo malo que es este arma Al fin y al cabo El tío hizo un pre-fight Y me acabó Descubriendo Al fin y al cabo Yo tenía pensado subir por la escalera Pero como no sé Si quedaban unidades o no Decidí meterme por aquí Iba a desaparecer Y justo ¿Veis? Pre-fight Vale, entonces vamos a decir Que aquí me pilla ¿No? Pero vais a ver ahora el motivo Por el que os digo yo Que nunca hay que perdonar A un atacante Tío Lo mejor es pan De neutralizar Lo aceleró de tonterías Y escaparse ¿Vale? Aquí lo aceleré el vídeo Más que todo para que Para que veáis El porqué Vale, aquí lo acelero todo Fum Es que se ató muy rápido El tío se la pasa vacilándome Haciéndome golpes Pensando que es Dios Porque yo sigo con toda la calma del mundo Y sangre fría Eso me encanta, tío Aquí Pero parece que se buguea, tío Intento darle Pero parece que se buguea Y al fin y al cabo Otra vez Me volvió a dar Sigue disparándome Y sigue vacilándome Y dándome, hostias Pero yo sigo Yo sigo con mi cabeza fría Y sé exactamente lo que tengo que hacer Sé que tengo unas cuantas unidades arriba Más unas cuantas De cosillas más Sé que hay drones también Por si acaso Sé que los que están arriba no están Pero sé que Está el último Y el del principio aquí Que está abajo Por eso los drones de momento No me importan mucho Porque a lo mínimo que se apague la alarma Puedo entrar, vale Aquí como veis El tío aún sigue disparándome Sigue atacándome Sigue guau Mira el tío Guau, soy la hostia Mira este pringado No sé qué Pero yo Lo que os digo Yo lo único que sé El tiempo que hay, vale Sé que hay 5 minutos Y sé que se la puedo liar En cualquier momento, veis Esta vez no me arriesgué A intentar hacerle un cuerpo a cuerpo Un ataque cuerpo a cuerpo Así que Tal Como yo sé que me levanto más rápido Por los truquillos de tal ¿Veis? Y ya lo he pillado Y por esa tontería He perdido la partida Y creerme, eh Que yo he ganado muchas partidas Por cosas así, eh A mí me sacaría Me acuerdo cuando le gané En un combate Que fue a la hostia Fue por una tontería de esta Que al fin y al cabo La mejor forma de aprender es esa, eh Cuando eres defensor Es mejor neutralizarle Pum, desaparecer Neutralizarle, pum, desaparecer Así que os fijáis la habilidad De enfrentaros a A los jugadores, vale Sobre todo cuando tenéis unidades Creerme, probarlo Y vais a ver Cómo vais a mejorar bastante Como veis, el tío queda KO Volvemos a cogerle otra vez Y aquí Hasta que se acabe la alarma Cuando la alarma se apague Yo estoy dentro Y eso yo lo sé, eh No penséis que lo hago por intuición Ni nada, por el estilo Es que yo sé que es así Porque ya me intenté Neutralizar las unidades Que tenía que neutralizar ¿Veis? Aquí está Y otra vez Pa, 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 pa Y yo mantengo el control aún, eh ¿Veis? Aquí está Y otra vez Aquí incluso hasta me asusté un poco Porque pensé que fallaba ¿Veis? Digo, en serio, tío De verdad se me va a obviar Este rollo Porque muchas veces pasa Muchas veces intentas hacer Un cuerpo a cuerpo Te anticipas un poquitín Y resulta que él también lo hace Y te acaba noqueando Es como un buque ahí raro Que se forma, eh ¿Veis? Aquí otra vez La alarma se apagó Y ya estoy dentro ¿Veis? Yo sé que desde aquí Hasta arriba Me da tiempo de sobra Si no hay nada de por medio A llegar, ¿vale? Así que nada La cojo Me equipo la La chisma por si hay alguna unidad Como veis voy rápido Voy lo más rápido que puedo Pup Aquí fuego Lo que os digo Por si acaso No hay ninguna mina Ya estoy dentro ¿Veis? Pup Y sin miedo a nada, eh Y ya estoy Me encanta Agarrar el sitio Porque es en plan ¿Veis? Y afroga fue que apareció Más o menos pensar Que tarda unos 10 segundos Vale, 10, 9 segundos Si no recuerdo mal Es que tal Y yo esa cuenta La llevo en mi cabeza Tío, no me preguntéis cómo Pero es que llevo tanto tiempo Ya que Es como le tengo el tiempo pillado Vamos a decir así Y como veis nada Perdió por una tontería así Tío, yo por eso personalmente Cada vez que alguien me entra Independientemente de que sea Un bueno o malo Le hago 2, 3 tonterías Y hay muchas unidades Y después pum Fuera Lo vais a ver por qué Vale, aquí por ejemplo En este caso Mirad lo que no me gusta Este agujero de gusano ¿Vale? Pongo un chisme de esto O sea que se me quitó aquí el agua Pongo aquí Incluso estaba jugando Con un amigo mío Que estábamos hablando De un montón de tontería Y le dije que me esperara A lo que terminaba esta defensa Como veis No hay nadie Desaparezco Le escucho Lo consigo Lo escucho Y boom Ahí estaba ahí arriba ¿Veis? Y como no tenía tío Para matarle ¿Veis? Ese segundo que yo pierdo Ahí mirad Y no sé cómo cojones tío Hay cosas que yo sé Mira, estas granadas Explotaron las dos Y sin embargo No le hicieron nada ¿Veis? Aquí sin embargo Le disparo Y no sé dónde se metió tío Por eso os digo Que muchas veces Cuando pierdo Y al fin y al cabo Me dormí con mi propio Lanzagranada ¿Veis? Y sin más Perdí la posición ¿Veis? Y allí le marcaron las unidades ¿Veis lo que os digo De la caja? Siempre hay que ponérsela Por si acaso Vale, yo cojo Como sé que lo no he marcado No me hace falta Ponerme la caja ¿Vale? Pero lo que os digo Muchas veces Es intuición Esto ya lo vais pillando Con la práctica Aquí como veis Voy a poner Me escucha Lo que os digo Por eso muchas veces Hay que saber Cuando se sprinta Y cuando no Pero me aprovecho De que estoy de defensa ¿Vale? Cuando estoy de defensa Sé que el arma Ahora va a tardar mucho En apagarse Como veis Sé que Si muchos jugadores Son ratas Y se quedan aquí abajo Esperándote Se agachan Vamos a decir Que por aquí O por cualquier otro lado Se agachan Y te quedan Esperándote ahí Cuando ven que bajas Por las escaleras Te funden a disparo Vale Aquí intenté hacer Una cosa Que vi que no salió Así que nada Lo dejé y tal Es en plan Como poner la mina Mirad Aquí me duerme No sé ni por dónde Tío Me disparo por la espalda Y al fin y al cabo Cuando vino a extraerme Se duerme el mismo Vale Vais a ver Vais a ver Cómo se duerme el mismo Por eso muchas veces Yo cuando disparo El disparo este Me retiro un poco ¿Vale? Como veis Me retiro Me quedo más o menos Por aquí Escucho que salió aquí Y ahí está pillado ¿Veis? Muchas veces por eso Es mejor cambiar la posición Yo cada vez que hago algo Cambio mucho la posición En vez de aparecer En el mismo sitio Siempre la cambio Más que todo Porque es más difícil Pillar al fin y al cabo Y al fin y al cabo Le pillo Me activó Esta burbuja tío Que esto yo La verdad es que no sé activarlo Mirad Me activó ese cacharro Y ahora mirad ¿Veis? Me alejo Digo mira Veis Le estoy apuntando No le disparo Cambio la posición La pistola otra vez Por eso lo de la sangre fría Pero esto te lo da la práctica ¿Vale? Y al fin y al cabo Pum Extraído Al fin y al cabo No me arriesgo Porque ya veis que no quedan Muchas unidades aquí En esta posición Y a lo mínimo Que se calle la alarma Puede robarme la posición ¿Vale? Pero bueno Espero que os guste chicos Y hasta la próxima